Santo Domingo de la Canciada Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Santo Domingo, Domingo Santo Lleva mi cielo bajo tu mano Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Yo tengo un novio muy chiquitito Yo soy la maipa y él le va invito Y él le va invito si no lo fuera Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la Canciada Lleva mi amisa de Madre Cana Lleva mi amisa de Madre Cana Lleva mi amisa de Madre Cana Y si ella lo pide, yo me la canto, yo me la canto Pega tu chaco, niña, pega tu chaco Y si ella lo pide, yo me la canto, yo me la canto Pega tu chaco, niña, pega tu chaco, niña Y niña en el baile, se lo miraba, se lo miraba El chaco de chapato, el chaco de chapato Que le apretaba, que le apretaba, niña, que le apretaba Señores bailadores, se acaba el baile Por la vuelta de adelante, se va a la calle Se va a la calle, niña, se va a la calle Pues lo que levantaba, que le apretaba Me ha a la calle, pienso te matalo ¡Gracias! ¡Gracias!